Saludos cadetes, bienvenidos al curso gimnástico del Capitán Quark. Aquí trabajaremos vuestra fuerza física y la... ...fuerza pensadora. ¿Listos para comenzar? ¡Pues vamos allá! ¡Enhorabuena por llegar a la cima de la justicia! ¡Tus cuáritas estarán ardiendo de recta ansia! ¡Y dolor! ¡Es hora de ascender la torre del poder! Aquí debes saltar de una plataforma a otra. Pero ve con cuidado. Esas piezas se ponen en una posición y sin previo aviso cambian a otra totalmente distinta. ¡Enhorabuena! ¡Has conquistado la torre del poder! Ve a la plataforma principal a por tu premio, Ranger. ¡Suscríbete al canal!